¡Hola! Hoy volvemos al ataque con combinaciones sencillas para que no nos cueste vestirnos por las mañanas. Vamos a pensar en combinaciones básicas. Apuntad, falda, jersey y botines planos. Para este primer look he elegido una falda estampada. Es un tipo de prenda que te permite muchas combinaciones de colores. En este caso la he combinado con un jersey azul. En los pies unos botines planos de color tostado que combinan con todo. Para terminar el conjunto le he añadido un pañuelo que queda muy estiloso. Como veis, muy femenino pero con un punto de comodidad. En este segundo conjunto repetimos la misma fórmula. Comenzamos con una falda de punto en un color púrpura de temporada. Tiene un pequeño detalle en cuero que la hace más especial. Por encima un jersey amplio de punto gordo. Y en los pies unas botas deportivas. ¿Qué os parece? Espero que mañana cuando os enfrentéis al que me pongo lo tengáis claro. Falda, jersey y botín plano. ¡Hasta la próxima!